La 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 de Y que estén todos los hijos del mundo entero Bienvenidos a la dirección de Enferia Infantil Hoy venimos a visitar el taller Ayer, de nuestros amigotes de cosas, nuestro Marcelo y el Vasco. Buenas, muy bien, Joaquín. ¿Cómo te vas? Tomá, llevaste el mate. Un chico de la luz. ¡Ah, la alargamos! ¡Ah, perdón, perdón! No, 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 no lo. Que nada, no, 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 no. ¿Cómo se conocieron? ¿Y hace cuánto? La gente de Cosa Nostra, ¿cómo nos conocimos? Mira, nos conocimos una parte hace casi 20 años, y una segunda parte con el Vasco hace 10 años. Y bueno, nos conocimos porque a él le gustaban los títeres que nosotros hacíamos con otro compañero que teníamos en ese momento, con Dani Duarte, y como a él le gustaban los títeres, venía a vernos, y de tanto que vino a vernos, un día se terminó así, del lado de acá, de los títeres. ¡No! ¡Cuidado, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 Se podría decir que son una familia Y mira, con el nombre ayuda mucho Ya somos cosas, ¿no? Así que la familia De alguna cosa que ver con la familia tiene Bueno, yo creo que La verdad que estando tanto tiempo Uno empieza a compartir un montón de cosas Que quizás por ahí comparten más Que con la familia misma Porque mucho tiempo viajando Mucho tiempo Este Este Construyendo Todo lo que hacemos Y pensando cómo llevar adelante Pero lo que pasa es que también mi compañera Actual Hace 20 años Es parte del grupo O sea que están medio mezcladas Las cosas de la familia Ya nuestros hijos Participan de alguna manera En nuestras actividades Les gusta Se divierten A veces se aburren Pero bueno Entonces yo creo que Esto de De Crear Desde el punto de vista Que lo estamos haciendo nosotros Si no fuese Si no tuviese Esa cosa familiar Así Sería complicado Sería complicado Llevar adelante Un Un proyecto De este tipo ¿Cómo está compadre? ¿Cómo está compadre? Traje tu matecito Che Especial Rico Y espumoso Como a vos Te gusta Como la fría Especial 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 Vacos ¿Es la ¿Es la Para decirle que compraron radio nueva a la cola? A ¿Era Me trajo mi hermano De E Sí ¿Y qué tiene? ¿Y tiene A M EFM Y WSB WEEE Se ve que completito ¡Chistoso! ¿Y no escuchó nada del festival? Ahí escuché en el audio que se viene del festival de Tite de Crubica ¡Chistoso! Yo no voy a faltar ni una pierna ¡Ni una! Dice que viene gente de Italia ¿Qué le dices? ¡Pero se va al matecito! ¡Porque voy a hablar! ¡Ay no me vi! ¡Está bien! Espera, espera, espera ¡Qué rico que ponés! ¡Sale de tomar este! ¡Es orgánica la serpa! ¡Sí! ¡Organica! ¡Este es como se hacía antes! ¡Ah! ¡Sí! ¡Este es especial! ¡A ver! ¡Ahí va a complicar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí compadre! ¡Proba saca de LOCO! ¡Errriico tu mamá! ¡Si! ¡A mí me gusta tu mamá! ¡Te informó! ¡Sobretodo cuando vos vacas tier,za! jajajajajaja me acompaño a decir pero yo ya te voy a cobrar todo viste que viene gente de Colombia de Venezuela de México mira justamente así te voy a cobrar porque me vas a pagar la entrada ¡Ja, ja, ja! ¡De Brasil también viene de Italia! ¿Es de Brasil? ¡Sí! ¡Viene de Brasil! ¡Viene casi todo de Brasil! ¡Yo conozco gente de Brasil! ¿En serio? ¡Sí! Hablan todos... ¡Eh! ¡Vos sé! ¡No sé qué cosas! ¡Sí! ¡Todo así! ¡Eh! ¡Vos sé! ¡Así puedo ser! ¡Así puedo ser! ¡Me mata! ¡Eso! ¡Vengan! ¡Hazte! ¡Te gusta ese nuevo tema! ¡Era! 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 ¡Ay! ¡Ya! ¡Compares! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Compares! ¡Vamos! ¡Porque! ¡Tenemos que ir! ¡A! 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 ¡Ve! ¡Los horarios del festival! ¡Eh! ¡Entonces! ¡Yo me voy a ir a bañar! ¡Ah! ¡Ey! ¡Claro! ¡Noí me voy a ir a bañar! ¡Por ahí no le... ¡En la fiesta de la velita! ¡Pum! ¡A! 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 ¡Ah! ¡A! ¡Aa! ¡A! 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 El polaco, al fin que contó un chiste, volvió a conocer al baño polaco. Pata, hizo asco. ¡Ay, qué loco! Yo tengo un tacharín, un tacharín que se mueve por aquí, que se mueve por aquí. Todo pegoteado, con un poco de aceite, con un poco de sal, y te lo comes ya.